Muy buenas, bienvenidos a las Cápsulas Molins. Yo soy Bernal Marcillas y hoy mi intención es explicaros los alzados, las secciones, aquellos documentos que nos sirven para explicar las partes y los distintos elementos en vertical de nuestro proyecto. Vais a ver de manera detallada cómo funcionamos aquí en nuestro despacho en este aspecto de la creación de documentos en vertical, secciones. Primero de todo os diré que en esto de los alzados, las secciones, cada estudio tiene su manera de funcionar y de trabajar. Cada maestro tiene su librillo. Nosotros hacemos un tipo de secciones, de alzados, que están a caballo entre lo explicativo y lo técnico. También es cierto que en función de qué información tenemos que dar, ese alzado se hace adaptado concretamente al interlocutor. Es decir, no es lo mismo el alzado que le hacemos A para un cliente o B que le hacemos para un industrial o incluso para hacer las mediciones de los distintos materiales que comprenden ese proyecto. Dijéramos, hay un alzado que te sirve de base y muchas veces lo complementamos con más información. Ahora enseguida os lo voy a enseñar. Aquí veis en este plano A125 de la cocina que os enseñábamos el día anterior, la distribución en planta, ¿de acuerdo? Y a continuación veréis un documento, ¿vale? De esta misma cocina donde aparecen las secciones. Primero de todo indicaros que estos son secciones A125, es decir, que se complementan con la información del plano anterior. Introduciros también el tema de la mosca. Coloquialmente nosotros llamamos mosca una pequeña planta donde indicamos concretamente dónde estamos seccionando en estas dos secciones. Tenemos la sección que numeramos como C3 y la sección que numeramos como C4. Y aquí estamos cortando, dijéramos este alzado donde aparece la puerta principal y donde tenemos a lo que son los distintos electrodomésticos, ¿vale? Si nos trasladamos a este punto, ya veréis en alzado donde aparece el mueble de despensa, el mueble, dijéramos, de horno microondas y el mueble del congelador. Nosotros intentamos que todo lo que son los electrodomésticos que nos queden el máximo integrados posibles, ¿eh? Con materiales de las mismas características. De tal manera que el interiorismo, dijéramos, es el elemento importante. Lo que son los elementos interiores quedan disimulados. Aquí veríais la entrada principal, un personaje aún de unos 70 a la altura que nos permite dar la escala al dibujo y aquí veríais, en una textura, un posible papel o una posible textura que nos destacaría en este punto. Se intuye el tipo de mobiliario que irá y, pues esto, si irá o no una lámpara suspendida. En lo que es el ámbito del lavadero, veis, pues esto, la ubicación de lavadora y secadora, la caldera y un mueble congelador auxiliar, ¿sí? Aquí veis que ya empezamos a introducir en este alzado todo lo que son el tema de las instalaciones, ¿eh? Veis el posicionamiento aquí con una cota de metro diez de la ubicación del enchufe del horno y aquí, a metro sesenta, la ubicación del enchufe del microondas. Veis muchas veces que las secciones son documentos vivos, ¿eh? Es decir, van apareciendo anotaciones, van complementándose y van enriqueciéndose durante el proceso de trabajo del proyecto, ¿eh? Muchas veces no acabas de tener nunca la última versión del documento porque siempre está en proceso de transformación. Aquí veis también una información muy completa de lo que es el alzado de zona de cocción. Veis otra vez donde aparecen instalaciones, instalaciones, armarios con sus retroiluminados. Esto es la zona de desayunos. Veis que añadimos texturas, dijéramos, para dar distintos niveles de profundidad. Lo que está más oscuro está más cercano, lo que está más clarito está más lejano. Añadimos elementos de cristaleras intentando dar este punto, dijéramos, a caballo entre la técnica y la estética. Otra vez complementamos con electrodomésticos. Por último, explicaros dos tipologías distintas del mismo documento. Dos alzados que explican y que dan información distinta. Por un lado, veríamos en este alzado, primero un detallito en planta y luego un detalle de este alzado concreto donde hay la información principal. Aquí veis que es un documento que explica, por un lado, a nivel de instalaciones, dónde están y a qué altura están las tomas de agua y de desagüe. Y vemos también todo el tema de las instalaciones. En este caso va un LED retroiluminado, va una lámina antivao y aquí veis también las referencias exactas de cada uno de los elementos que aquí a continuación los veis en una pequeña cápsula con la referencia numérica que coinciden y veis una imagen y también veis la referencia exacta. Este documento nos sirve para, en obra, el industrial, en un solo documento tenga la información cuando recepciona el material de cada uno de los elementos, por ejemplo en este caso de la plato de ducha, que sepa a qué referencia corresponde y dónde va en cada uno de los elementos. Aquí también veis el tema del lavabo, lo que es la grifería y el lavamanos. Sin movernos de éste, obviamente también aquí la referencia de la mosca, donde estamos detallando. Aquí lo que hacemos es al resto de la planta darle un matiz mucho más suave y concretar en este punto donde va el elemento en cuestión. Este es el mismo documento pero con información distinta, este ya estamos hablando de porcelánicos, tanto de pavimentos como de revestimientos. Veis que marcamos en distintos colores las distintas referencias. Por un lado tenemos el pavimento que va en este color rojo, entonces aquí lo que hacemos es marcar dónde va este elemento. También es un documento este que le es de mucha utilidad al industrial cuando va a alicatar y nosotros cuando vamos a ordenar los materiales en obra, cuando los recepcionamos. Aquí veis estos elementos que se corresponden con una referencia, unas medidas del material y una suma de los metrajes en metros cuadrados más su merma, que son los sobrantes que se generan debido a la manipulación del material. Más mayor es el material, más sobrante se genera. En un caso, por ejemplo, de 60 por 60 nosotros estamos estableciendo un 15%. Revestimientos, aquí los tenemos marcados por un lado en naranja y por otro lado en verde. Lo que hacemos es reseguir en naranja, en la planta, dónde va este tipo de material y luego en alzado, complementado también en alzado principal, dónde va este material en verde. Se complementa el alzado con la planta. Por un lado tenemos un documento que nos informa de pavimentos, revestimientos y de lo que es la información de materiales porcelánicos y por otro lado tenemos este documento que es el que nos informa de referencias de griferías y sanitarios y mediciones concretas en alzado de instalaciones. Todas estas documentaciones os sirven para llevar a cabo una visita de obra y llevar a cabo una ejecución con todas las garantías. Por último recomendaros este famoso libro, probablemente uno de los libros más vendidos de contenido de arquitectura. Es probablemente también el primer libro que se compran todos los estudiantes de arquitectura y de interiorismo. es el Neufert, famoso Neufert, un auténtico ladrillo, el arte de proyectar en arquitectura. Es un intento por parte de este famoso arquitecto alemán. Neufert es de la escuela de Walter Gropius y se hizo un grandísimo esfuerzo en intentar normalizar todas las medidas de la arquitectura en un documento que se pudiera trasladar a distintos países, a distintos entornos. Y se hizo un esfuerzo también muy importante a la hora de aplicar los mismos cánones, las mismas definiciones. Y es un libro que, pues esto, un manual para todos aquellos que nos dedicamos a este mundillo y que en ocasiones, pues bueno, tenemos que tirar de él. Prácticamente en todos los despachos lo tenemos en nuestras estanterías. Es un documento que hay que siempre tener como buen aliado. ¡Gracias!